Cinco de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo y hasta acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consumen La banda sonora es el sonido de su reloj Doce de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Porque los ojos se acostumbran a todo este dolor Si somos hijos, hijos de un mismo Dios 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 Joao sigue con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal La banda sonora, solitaria comunidad Un hombre camina por las calles de Dakar Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna Una banda sonora que pronto se olvidará Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? Si somos hijos, hijos de un mismo Dios 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 Aceptar su economía como animal de compañía Correr con ataduras sobre su mundo de papel Si somos Si somos Si somos Si somos El mundo ha roto El mundo estalla Y puede parecer que yo estoy loco Tan solo quiero que te quedes en mi cama El mundo mata El mundo muere Y no quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana no se encuentran enredados Que nos dejen descansar Del mundo así El mundo salta Por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando a la conciencia entre tus alas El mundo acaba El mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana no se encuentran enredados Que nos dejen descansar Del mundo así Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana no se encuentran enredados Que nos dejen descansar Del mundo El mundo Quiero escapar de este mundo Así Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar 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 Gracias.